Gente que nos está viendo, que nos va a estar siguiendo Oye, después de la desvelada Dice, oye, un saludazo especialmente ahí para los desvelados Para la sonorita Lugansi Lugansi Pedro Alisa Everly Víctor Gladys Y vuelta, vuelta Otra vez, ok Un saludazo, saludazo a toda la gente que nos está viendo Que nos traigan el ticket de donde se desvelaron los desvelados Así que aquí nos estamos esperando, ok Para que se lleven su pollo Todo listo Saludazo, mi gente